Y si me aviento y no levanto el vuelo, me quedo en el intento Y si me muero, si hablo de amar y que me digan eso no Hay que arriesgar el corazón, hay finales bellos sin ti Hay finales bellos sin ti Que no muera el intento, todo sin rodeos Que no muera el intento, todo sin rodeos No es difícil entenderlo, lo más bajo es esconderlo Lo más bajo es esconderlo, hay viajes sin regreso ¡Gracias! ¡Gracias! Un mapa conceptual del misterio en tus ojos Sublime es expresar la verdad de nuestros ojos Sublime es expresar la verdad de nuestros ojos No dejan respirar, están entre nosotros No dejan levitar, están entre nosotros Los dejamos crecer por más parte de nosotros Olvidemos la verdad, están entre nosotros Los dejamos crecer por más parte de nosotros Gracias por ver el video.